como debe de ser porque él no es la persona que la persona que cometió el hecho la compañía de goma de su mamá Nosotros nos encontramos en calidad de dirigente juvenil y comunitario de Luis Sánchez Bermúdez. Con una solicitud que nos hiciera la familia del joven Adonis Fernández, joven que está siendo señalado en las redes sociales como el autor material de ese horrible crimen ocurrido en el día de ayer en Los Ciroelitos. Nosotros creemos en la justicia dominicana, por eso hoy lo estamos trayendo por el anterespacho del magistrado Osvaldo Bonilla. Desde aquí expresamos nuestras condolencias, lamentamos profundamente este horrible crimen ocurrido al secreto, un jovencito honesto, trabajador de la comunidad de Los Ciroelitos. Repetimos, creemos en la justicia dominicana y por tal razón lo hemos traído ante el despacho por una solicitud que nos hiciera la familia. Lo estamos trayendo por el anterespacho del magistrado Osvaldo Bonilla. Adonis, ¿qué tú tienes que decir respecto a esta cuestión? ¿Por qué tú crees que te señalan a ti? Que soy inocente, es un favor falso hicieron. Pasé y me dan. En eso cuando pasó, yo estaba lavando los tenis en mi casa. Hice un video mandándoselo a mi hermano mío, porque estaba lavándole los tenis en mi hermano mío. Le dije, mira, ya están listos los tenis. Y después cuando salí, ahí fue que pasó. Y me llamaron y me dijo, mira, esa foto anda robando en Facebook tuya. Y yo dije, ¿cómo lo haces? Y dice, mira, que tú mataste a ese muchacho. Y yo digo, pero esa persona que aparece en la foto no soy yo. Entonces dime tú, yo me voy a ir a la fiscalía para demostrarle a ellos que yo soy inocente. ¿Y qué te miembros de esta acusación? Tengo miedo porque me andan buscando. ¿Quién? Gente, la gente de joven. ¿Por qué crees que te ha acusado? ¿Quién es joven? ¿Eh? ¿Por qué crees que te ha acusado? Por la foto. ¿Quién es joven? Bueno. Dicen que se parecen entonces. Sí, dicen que no parecamos. Pero la persona es más alta que yo, más gorda que yo. Incluso yo tengo hasta un brazo malo. El izquierdo, que no le interesó más de ahí. Si tú te puedes dar cuenta, en el video. ¿Me entiendo? ¿Alguna vez has tenido problemas con la persona? Nunca, nunca, nunca. ¿Y quién es joven? Es una persona, es una persona que muy poca gente lo conoce. Yo no lo conozco. Pero eso es lo que me dicen. ¿Tú defiendes tu inocencia? Claro, yo soy inocente. Y lo voy a demostrar que soy inocente. ¿Por qué tú trabajas? Yo trabajo en motoconche. Yo tengo, yo soy padre de cuatro hijos y una mujer embarazada que tenga. Nosotros queremos...